¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos hoy dedicándonos a charlar un poco sobre el tarifazo del subte y para esto nos acompañan Claudio Boada, que él es de la Unión de Usuarios y Consumidores, que trabaja también en articulación con muchas organizaciones de usuarios. También está con nosotros Joaquín García, que él es delegado de la línea D, además es un poco el que lleva los números de los metros delegados, el que se encarga de ver los números en relación al funcionamiento del subte. Y también está con nosotros Marco Zelaya, que él es asesor del diputado Gentili de Proyecto Sur en la Comisión de Transporte y compartimos el trabajo en la Comisión de Transporte. Bueno, no sé por dónde empezar porque a vos te quisiera preguntar tantas cosas de lo que está pasando allí abajo, pero contanos un poco qué evaluación han hecho ustedes y qué investigaron ustedes en relación a los números de metrovías, desbases y al dinero que hemos votado en relación al traspaso y por qué esta tarifa es innecesariamente excesiva. Bueno, en principio nosotros estamos en contra del aumento, como lo estuvimos también el año pasado, cuando fue el tarifazo, el aumento del 127% de Macri. Nosotros creemos que hay muchas razones por las cuales no tiene que aumentar el boleto. Hay razones económicas, porque no lo necesitan realmente. Nosotros ya veníamos hablando de todos los desfasajes económicos que había dentro de Metrovías, los grandes desvíos de dinero hacia empresas del mismo grupo y la necesidad de una auditoría. La auditoría todavía no está terminada, no sabemos bien los costos, no hay una estructura de costos real que se pueda analizar, con lo cual en base a qué se podría hablar de un aumento si todavía no están los costos definidos. Y por otro lado hay cuestiones políticas que creemos que no es correcto aumentar el boleto. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto ambiental. Cuando fue el primer aumento de Macri, 127%, 300.000 personas dejaron de utilizar un transporte limpio para moverse hacia el transporte individual de automotor o de pasajeros en colectivos, pero que ambos complican a la ciudad en cuanto a la contaminación, en cuanto a la congestión. Es decir que hay un montón de razones por las cuales estamos seguros de que no debe haber un aumento, estamos en contra del aumento de Macri y además tenemos en claro que hay una cuestión política detrás de esto. No es un problema económico, como vos lo dijiste, la ley de traspaso de subte fue con recursos, con muchísimos recursos, estuvimos hablando, recién estábamos haciendo con Marcos una especie de análisis de cuánto dinero llegaría al fondo de subte, realmente es mucho más de lo que estaba recibiendo el año pasado en subsidios cuando subsidia el gobierno de la Nación. Entonces creemos que económicamente no tienen la necesidad. La pregunta es cuál es la verdadera necesidad de aumentar el boleto. Y en eso sí creo que coincidimos en que hay una necesidad política de que menos gente viaje en subte. La realidad es que se tiene que ver con lo que vos hablás del cierre de la línea A, o sea, esta irracionalidad de cerrar dos meses una línea cuando nunca se cerró una línea de subte porque tengan que ingresar trenes nuevos, jamás pasó eso. Lo que estamos seguros es que van a necesitar para dar un servicio más o menos decoroso que menos gente viaje, porque la realidad es que ahora dentro de poquito se va a abrir la línea A con la mitad de las formaciones que tenía antes, con lo cual o viaja la mitad de la gente o van a tener que hacer un servicio cada 10 minutos o un servicio el doble de lo que estaban acostumbrados antes los pasajeros de la línea A. Claudio, si no recuerdo mal, ustedes también son amparistas en el caso de la audiencia anterior. Yo recuerdo que eran varias organizaciones no gubernamentales. Nosotros con el diputado Ibarra presentamos un amparo cuando nos oponíamos al aumento del 127% del año pasado. Ese juicio en que Estado está, por qué era ilegal ese aumento del año pasado y cómo ya estamos discutiendo un nuevo aumento sin haber ni siquiera saldado la discusión del aumento anterior. Claro, ese es uno de los primeros puntos que nosotros planteamos, ¿no? O sea, si nosotros vamos, esta falta de información que tanto se habla, si nosotros vamos al anexo del decreto que llama a la audiencia, uno mira el anexo, dice tarifa actual 2.50, próxima tarifa 3.50, viaje combinado premetro y subte 2.50 a 3.50, premetro 0.75 un peso. Es toda la información que da el decreto. Y en realidad nosotros decimos, como vos decís, hay un tema para saldar. Había una audiencia previa que era la de 1.10, del aumento de 1.10 a 2.50 que entre todos los amparistas, distintas asociaciones, diputados, legislatores, juntistas de las comunas que se planteó esto, era la falta de audiencia previa, ¿no? Cuando aumentó de 1.10 a 2.50 y que Macri se amparaba en que el acta, que después rechazó, que no aceptó y todas las vueltas que dio, se amparaba en que ese acta decía que iba a ser con posterioridad a la recepción definitiva. Prohibido por la legislación de la ciudad, ¿no? Que no haya audiencia pública previa. Y esto de la falta de información también es clave para esta audiencia, como es también para eso. Como recién decía, no hay, o sea, no estamos en el marco de una discusión tarifaria. ¿Por qué? Porque lo que plantea toda la información que hay en el expediente administrativo es simplemente actualiza un importe, dice que lo actualiza desde el año 2001, hace una tabla, dice mediante el gráfico 1, dice, y aparece el gráfico cortado. Esa es una cosa que en el propio argumento que ellos dan en el expediente administrativo está claro, porque aparece el gráfico cortado y solamente muestran del 2006 para adelante. Yo dicen que actualizan la tarifa desde el 2001. Pero en realidad un cálculo tarifario, y esto las asociaciones de consumidores estamos acostumbrados, es un elemento muy claro donde se discute cuáles son los costos operativos, los costos de explotación, cuál es la ganancia razonable, que siempre se discute qué es esto de ganancia razonable, el total de gastos se divide por la cantidad de pasajeros que va a tener, entonces se sabe la tarifa, porque no estamos en un sistema de precio libre, los servicios públicos tienen tarifas que son, digamos, precios regulados. Se les da un monopolio al servicio público, pero a la vez se les regula cuánto pueden ganar y cómo desarrollar la tarifa. La verdad que esa discusión es imposible darla, porque como recién bien decías vos, la auditoría que se encargó mediante la ley que dictó la legislatura todavía no está terminada. No se sabe la cantidad de pasajeros, no se puede aumentar tranquilamente el precio del boleto, porque también sepamos que la demanda no es inelástica, o sea, no van a tomar siempre la misma cantidad de gente, el subte valga lo que valga. Concretamente, y esto lo podemos sacar en las páginas de la CNRT, en la página del INDEC, hay una merma en los pasajeros de un 23,8%, creo, 23,8%. Si se proyecta al valor de 3,50 y aumenta esa merma, tendríamos que con precio más alto se va a terminar recaudando lo mismo que con precio más bajo. ¿Cuál es sentido desplazar del servicio subte a los colectivos por una serie de problemas? Es más caro, más ineficiente, ambientalmente, socialmente. ¿Cuál es el objetivo? Desplazar pasajeros del subte a los colectivos cobrando más. Si va a terminar recaudando lo mismo. Y por otro lado, acá también hay que, que tampoco está hecha una estimación clara de cuánto se va a recaudar por estos aumentos de tasas que están autorizados, que eso habría que descontarlo del total de gastos y el resto dividirlo por la cantidad de pasajeros. Es una fórmula compleja y sobre esa fórmula compleja ninguna información hay en el expediente. Bueno, recordemos que cuando se hace el traspaso del subte y lo acepta la legislatura, se votan una serie de recursos. Exactamente. Un aumento del impuesto de sellos, un aumento de peaje, cuestiones que tienen que ver con patentes para altos de alta gama. Entonces, muchos de nosotros intentamos pedirle a la JIP, a Esbase, a AUSA, al Ministerio de Finanzas, de Hacienda, de la Ciudad, la información sobre lo recaudado en el 2012, lo estimado para el 2013. En general, todas las cartas documentos y los pedidos de informes que hicimos haciendo uso de la ley de información, nos contestaron con evasivas, que no tienen la información, que no hacen estimaciones, o como en un juego del gran bonete, pídalo en el otro ministerio, Esbase, en la nota formal no nos contestó y después Picardo nos mandó unos números diciendo que en realidad no les corresponde a ellos, pero que ellos trabajan con estas hipótesis. En la hipótesis, es toda una catástrofe que habría que aumentarlo todavía más, pero me parece que tenemos otros números, porque varias veces hemos hablado en tus números, ¿cómo dan esas? Nosotros contamos con la información de elaboración propia en base a los datos que el Ejecutivo, en diferentes fuentes, claramente lo dijeron, acá lo que falta es información y transparencia, claramente hay algunos números que podemos analizar bien, por ejemplo la tasa ferroviaria, que es un aumento clave, hay un monto que ya se viene acumulando, entonces uno lo puede sacar. Nosotros en todos los escenarios, siendo conservadores y de alguna manera resguardando toda esta brecha que puede haber de información, calculamos que únicamente con los impuestos nuevos estamos entre 800 y 900 millones de pesos. Si a esto le sumamos los 500 millones de pesos que fueron autorizados a tomar como endeudamiento y a esto le sumamos los 915 millones que tiene de presupuesto, estamos llegando más o menos a 2.500 millones de pesos para el 2013 para ejecutar el subte. Uno toma la base de la inversión que hace falta para mejorar el subte y decimos que bueno, está bien, es necesario ese flujo de dinero para invertir al subte. Ahora, si analizamos cuál es la performance de ejecución que tiene Subterráneos de Buenos Aires en el 2012, la verdad que estamos muy preocupados porque para el 2012 tenía cerca de 850 millones de pesos para ejecutar. De esos 850 ejecutó aproximadamente 550, hubo un 40% de subejecución. Ahí estamos hablando de obra de infraestructura. De obra de infraestructura. Estamos hablando de que no hizo los 10 kilómetros que prometió, ni medio kilómetro. Claro, y bueno, nosotros decimos, hay que dividir la parte que va a infraestructura, que está comprometido para infraestructura, en el caso del endeudamiento es claramente para coches, arreglos de vías y lo demás, que espero que lo ejecuten, es la desconfianza que tenemos por la gestión que tiene, y hay un monto bastante considerable como para ser direccionado a las necesidades de compensar la tarifa. Ahora, el problema central es la irregularidad en la cual se está pensando la tarifa. Pensemos que hay un nuevo contrato que según las declaraciones de Picardo en las comisiones de trabajo y lo demás, ya tienen ellos un contrato, ya arreglaron con Metrovías un borrador. Lo que pasa es que la sociedad no lo conoce, ese borrador de contrato lógicamente estipula cuáles son las obligaciones de Metrovías y cuáles son los derechos que tiene, cuál va a ser obviamente la tarifa y el subsidio eventual que va a cobrar. Ahora, lo grave de esto es que se está operando un aumento de tarifa sin conocer cuál es la base de cálculo, como bien se dijo, del nuevo contrato, no ya del anterior. ¿En qué va a consistir? María José, como habrás visto en el tratamiento, ahora el subterráneo de Buenos Aires va a ser tareas de mantenimiento y de inversión en infraestructura. Eso claramente Picardo sostuvo que Metrovías va a mover trenes. Entonces, se lo despoja de la... O sea, una de las cargas en cuanto a inversión y gestión importantes a la concesionaria, que es el mantenimiento y es la inversión en el desarrollo y modernización. Y por otro lado, ahora por lo que hay en información, va a cobrar la integridad de la tarifa e incluso va a cobrar una parte de subsidio que tampoco está claro en qué consiste, ¿no? No tenemos la información de números. Gentili, cuando operó el aumento del 2012, pidió un pedido de informe por la ley 104, que todos la usamos, la ley de acceso a información. El diputado Gentili presentó una nota por todos los canales administrativos como que correspondía. Es base, no contestó, tuvimos que ir a la justicia, presentamos un amparo, ganamos en primera instancia, se apeló, el gobierno usa todos los mecanismos legales para alargar y recién a fin de año se tuvo... Bueno, el Tribunal Superior nos dio la razón nuevamente, no le dio lugar a las apelaciones. O sea que tenemos un año peleando en la justicia la información correspondiente al aumento del 2012. Entonces, en este marco la ciudad se maneja con falta total de transparencia, no sabemos los números de Metrovía, no sabemos cuánto le van a dar Metrovía. En realidad lo que hay que preguntarse es quién conduce la estrategia del transporte, de la movilidad urbana. Primero, porque en los primeros años del gobierno de Macri conducía el Ministerio de Planeamiento Urbano, Chahín, es base, dependía de ahí, y estaba todo centrado en una infraestructura para más autos en la ciudad. Por eso tuvimos todas las peleas y pulsiadas, quería hacer los túneles abajo de la 9 de julio, los zapitos. Todo estaba pensado para la inyección de autos, no se invirtió en nada en el subte y ahora está triangulada las decisiones en materia de transporte. Por un lado sigue Chahín, por el otro es base, por el otro ahora con más competencias y por el otro el subsecretario Dietrich que va haciendo metrobuses y bicisendas por donde podemos poner. Pero todo esto es entre la improvisación y el negocio. No podemos hacer otro análisis que no sea entre la improvisación y el negocio. Nosotros volvemos al eje donde el subte tiene que ser la columna vertebral del sistema de movilidad urbana. No se puede tirar metrobuses de campaña electoral por cualquier lugar de la ciudad compitiendo con el subte o con esta competencia desleal. Porque nosotros creemos que este aumento de tarifa del subte dándole también carriles preferenciales a los colectivos que no es otra cosa el truchobus este que quieren poner 15 líneas por todos lados es realmente más contaminante y es o encubre un negocio con las empresas de transporte colectivo porque obviamente implica distorsionar. Metrovías sale hecha porque va a ingresar haciendo menos porque solo va a mover los coches, solo va a mover las formaciones. Haciendo menos le garantizan el mismo ingreso porque sube la tarifa, va a haber subte para unos pocos, un subte de elite y arriba el caos del tránsito, del transporte, la contaminación. Me parece que ese es el panorama que se viene. Por eso está enganchado. Lo que nosotros estamos planteando es un llamado a la reflexión para que esto se discuta en la legislatura que es donde se debe discutir el plan de movilidad. Queremos que los metrobuses no nos enteremos por los diarios o cuando están tardando los árboles sino que se discutan en la legislatura y sobre todo que los usuarios y los consumidores puedan tener una participación en el debate de los costos y de las tarifas. ¿Cómo ven ustedes el futuro, la perspectiva con metrovías, con esbase? ¿Cómo vamos a seguir? El futuro así, mal. Bueno, nosotros lo que veníamos planteando, ¿te acordás de las primeras reuniones que tuvimos cuando se trataba del tema de la ley? Era este plan de movilidad y que sea un plan integral porque realmente, como vos decís, las decisiones que está tomando el PRO son algunas irracionales, otras como de publicidad y de propaganda. O sea, hace muy poco Dietrich había tuiteado que estaba muy contento porque había pasado el récord de alquiler de bicicletas con 4.600 alquileres en un día. Bueno, el mismo gobierno, en un día, con la decisión de aumentar el 127%, movilizó 300.000 personas a un transporte contaminante. Entonces, lo que perdemos de vista son los números. Es decir, un colectivo, el Metrobús articulado, como mucho, puede llegar 140, 150 pasajeros. Una formación entera de subte moviliza 1.500. Y en mi línea, por ejemplo, pueden pasar, si estuviera bien el mantenimiento, cada tres minutos puede pasar una formación. Nosotros dijimos cuando nos opusimos y en los amparos de la 9 de julio, que poniendo tres formaciones más en la línea C, no solo se mejora la calidad humana de las personas que viajan, sino que evitamos mil viajes de ómnibus, de colectivos en superficie en la 9 de julio. Que eso sería lo que hay que mirar primero antes de ver las otras cuestiones. Mirá, un dato irrelevante en relación a la competencia que plantean, no ya el gobierno, el gobierno de Macri quiere sacarse la foto inaugurando obras faraónicas. Estamos hablando de que cada estación de Metrobús sale 8 millones de pesos. Pero antes salían 2 millones de dólares. Exactamente. Es una locura del gasto. Pero bueno, uno de los justificativos, ustedes saben que Macri quiere terminar la gestión con dos nuevos corredores de Metrobús como mínimo. Uno, el Paseo Colón, y otro, el Corredor Norte, que implica Libertador, Pacífico, Santa Fe, Las Heras. O sea, es muy grave lo que está planteado Macri. En lo justificativo de la obra del Corredor Norte, el diagnóstico es, no, como funciona mal y está muy sobrecargada la línea D, es imprescindible un transporte por vía terrestre. Esto, la verdad, que no pasa en ningún lugar del mundo. Es la locura más grande en invertir en subterráneo y mejorar la línea de él. Los negocios le indican que mejor hacer un Metrobús. Entonces, esa es la gravedad, ¿no? El transporte, ¿quién lo planifica? Si son una consultora que se da vuelta por el mundo ofreciendo Metrobús como solución a países tercermundistas o la planificación está en la legislatura, dentro de los órganos democráticos. Porque la verdad que las decisiones que está tomando cuatro empresas consultoras, dos técnicos que justifican todo y un jefe de gobierno que quiere... Y un jefe de campaña para ver la pintura amarilla. Igual, no me quiero olvidar de decirles que hoy estamos en la audiencia judicial con la doctora Liberatori para evaluar las condiciones de reapertura de la línea A, que está anunciada con bombos y platillos para el 8 de marzo, pero que no solamente vamos a hablar de la preservación y la protección y la puesta en funcionamiento de los vagones históricos, de los brujois, sino que también queremos saber qué pasa con el cierre de algunas estaciones en la línea A, qué pasa, por qué no se abren las estaciones que están terminadas, por qué va a diezmar la frecuencia, queremos... Nos estamos preocupando por el servicio de la línea A porque se reabre pintado y con aire acondicionado, pero va a haber menos formaciones y estaciones cerradas. Claro. Últimas palabras para el amigo Guada porque nos hagan de... Sí, más que pensar que... Yo a veces pienso, sí, que es una improvisación, pero a veces pienso que es un plan... Mácria. Mácria. Sí, porque... No, claramente no hay un plan integral de transporte, pero sí hay un plan hacia los servicios públicos, mientras que... Y difiere totalmente de los planteos del Gobierno Nacional. Mientras el Gobierno Nacional mantiene los subsidios al transporte, el Gobierno Macri aumenta el boleto. Esto pasó también con la autopista, que aumenta la autopista ahora pico, pero la gente necesita seguir movilizándose y lo que hace es que deriva a las calles y a las calles transversales. Para mí, el lema o una palabra diría de un servicio público para todos, que es el concepto que tiene que privilegiar, que es el concepto del Gobierno Nacional y es el concepto que marca la ley sobre servicios públicos, universidad que alcance a todos, el concepto de Macri es un servicio público para pocos. Todos los decretos leemos. El contenido del decreto dice tiene que pagar, el usuario tiene que pagar el servicio. No estamos... Y no entran en su concepción los subsidios o el aporte. Fijémonos que la tarifa con alcance social que está marcada en la ley no aparece por ningún lado, no se sabe cuál va a ser. Así que esa es nuestra idea. Bueno, vamos a seguir dando las batallas en las audiencias públicas, judiciales, para que los servicios públicos y el servicio público de transporte, que es el barómetro de la igualdad en la ciudad, den una vuelta de página a este capítulo oscuro del macrismo. Pero bueno, les paso dos avisos muy cortitos. El 6 de marzo estamos a las 6 de la tarde en la presentación de nuestro informe del monitoreo de las políticas de igualdad en la ciudad de Buenos Aires. Es el informe anual, nuestro contrainforme a lo que no hizo Macri por la igualdad entre varones y mujeres en la ciudad. Y el 8 de marzo, junto con la diputada María Elena Anadeo, en el Salón Dorado de la Legislatura, a las 14, vamos a estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer con las compañeras de todos los bloques políticos en el Parlamento de las Mujeres. Bueno, será hasta la semana que viene. Descansen, pero también estén atentos para ver las cosas que pasan y tener un espíritu crítico y construir una alternativa. Chau, hasta la semana que viene.